Aquí estamos en la aldea El Rosario, Dolores Petén, la casa del tío, tío Teófilo, aquí está la escuela, esta es la casa donde vivía el abuelo, el campo de fútbol, antena claro, el instituto, me llevo el abuelo, la escuela de las habitaciones. Aquí es la aldea, esa tienda ya estaba con nosotros, nos fuimos hace 22 años.